¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de la Suburban le exigieron a los federales que mostraran la orden de aprehensión y trataron de quitarle al detenido, contó de forma anónima un federal que estaba afuera de las instalaciones al diario Milenio. También llegaron decenas de patrullas de la GESI, quienes descendieron con el fin de ayudar a sus compañeros, pero del edificio salieron más federales y se hicieron de palabras y hasta golpes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!